Llega una nueva serie a Netflix, Sombra y Huesos, y la verdad es que promete convertirse en todo un fenómeno. Y no solo porque está basada en la novela de Leigh Bardugo, que es famosísima, sino porque creo que tiene el espíritu y la fuerza necesaria para arrasar vaya por donde vaya. Así que nada, en este vídeo os voy a hablar de lo que me ha parecido los primeros episodios de la serie, que ya he podido verlos, sin spoilers, dándoos mis primeras impresiones. Así que nada, empezamos. ¡Hola a todos! Mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal, y como ya os he dicho, toca hablar de Sombra y Huesos, esta nueva serie de Netflix que, en mi opinión, creo que va a arrasar. Leigh Bardugo tiene muchísimos fans, tiene muchísimas novelas publicadas, y esta saga, la de Sombra y Huesos, que pertenece a este universo del Grisater, creo recordar que era, que se compone por Sombra y Huesos, ¿vale? La trilogía de Sombra y Huesos, y también de la biología de Seis de Cuervos. Son mundialmente conocidas, y un montón de gente la ha leído, y un montón de gente estaba esperando esta producción, y después de ver los primeros episodios, tengo que decir que creo que va a contentar a los fans. Pero bueno, yo no puedo valorar esa adaptación, porque todavía no me he leído Sombra y Huesos, de hecho estoy leyendo primero Seis de Cuervos. No sé si tiene mucho sentido, y si mucha gente me va a decir que lo estoy haciendo mal, y primero debería leer Sombra y Huesos. Tengo que decir que es bastante difícil de explicar de qué va esta serie, pero bueno, nos adentramos en un mundo de fantasía, en la que el mundo está como dividido en dos zonas separadas por una sombra. Una sombra que cuando te adentras en ella, pues hay bastantes peligros en su interior. Diferentes grupos de personas, ¿vale? Porque ya en el primer episodio vemos que hay como diferentes núcleos, quieren intentar cruzar esa sombra, y bueno, llega una expedición, y ocurre algo en una expedición que altera por completo los cimientos de este mundo. Porque aparece algo, que no voy a hacer los spoilers, que, bueno, pues que todo el mundo va a querer. La protagonista es Alina, pero sí es una serie muy coral. Por lo dicho, hay muchos núcleos diferentes de personajes que están en situaciones diferentes, y creo que eso, que es una serie muy coral, y que desde luego va a enamorar a muchísima gente, porque son muy diferentes entre ellos, y que son personajes muy, muy interesantes. Yo, como he dicho, no he leído mucho de Leigh Bardugo, pero lo que llevo leído de Seis de Cuervos, sí veo que es una escritora que dedica muchísimo tiempo al desarrollo de personajes, y a establecer bien esos personajes en la historia. Así que si lo hacen así de bien en la serie, desde luego, yo creo que nos vamos a encontrar con una historia bastante rica, y que si triunfa la serie y la gente la ve, desde luego va a dar para muchísimas temporadas, para muchísimas series, spin-offs, etc. La serie luce muy bien, creo que visualmente llama muchísimo la atención. El reparto, yo creo que en general, es verdad que hay algunos actores, pues, que se nota que no llevan tanto tiempo en el mundo de la interpretación, y quizá flojean un poquito, pero en general creo que el reparto está muy bien escogido, y que la dirección y el ritmo de la serie creo que está muy bien manejado. Es muy complicado hacer series de fantasía, pero muchísimo. Hemos visto muchísimos casos en los que, pues, la historia se resiente, el mundo no está bien explicado, los personajes parece que están haciendo cosas, y el espectador no se está enterando de lo que están haciendo. Pero en esta serie creo que los primeros episodios se establecen muy bien. De hecho, el primer episodio creo que establece muy bien las normas de este universo, y creo que es muy importante que eso se haga en un primer episodio, y no en el episodio 17. Así que por lo menos lo que yo he llegado a ver de Sombra y Huesos, a mí me ha gustado, me ha llamado la atención, desde luego me ha dejado con ganas de querer seguir viendo la serie, y desde luego me ha dejado con ganas de leer los libros de Leibard Hugo, porque no se puede tener muchísimo, muchísimo potencial. Tenemos guerreros, tenemos magia, tenemos bichos enormes. No sé, creo que es bastante rica la mitología de esta historia, no voy a decir de la serie porque, eso, he visto muy pocos episodios, pero desde luego no tengo ninguna duda de que las novelas de Bardugo tienen una mitología bastante rica. Así que yo espero personalmente que aprovechen ese mundo y que lo lancen todo en la serie, que desde luego el dinero no sea un problema, aunque siempre suele ser un problema el dinero en las producciones, porque al final la literatura te permite hacer muchísimas cosas que quizá luego no se puedan plasmar en pantalla, por el dinero, básicamente. Pero yo espero, la verdad, que la serie sorprenda, enamore, y que enamore especialmente a la gente que ha leído estas novelas, porque al final es el público al que va dirigido esta serie. Así que si contenta a esas personas, la verdad es que molaría bastante. Yo, como ya os he dicho al principio, yo no he leído las novelas, así que no puedo deciros si los personajes están bien adaptados, o la historia está bien asentada. Así que lo dicho, aquí abajo en comentarios podéis decirme si tenéis ganas de ver la serie. Si habéis leído las novelas y tenéis ganas, y desde luego cuando veáis los primeros episodios, bueno, seguramente maratonearéis la primera temporada y os veréis toda la temporada entera, podéis volver y decirme aquí abajo si os ha gustado, si no os ha gustado, si es una buena adaptación, si no es una buena adaptación, eso me lo podéis decir aquí abajo. Yo desde luego recomiendo esta serie a la gente que le guste la fantasía y también las historias protagonizadas por adolescentes. Así que eso, te tienen que gustar un poco ese tipo de producciones, y si no te gusta ese tipo de producciones, pues evidentemente quizá esta serie no sea para ti. Pero si ya os gusta el mundo de fantasía, yo le daría una oportunidad. Como siempre, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo, que me ayudaréis un montonazo dándole al botón de suscribiros, y también a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Subo vídeos todos los días, así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!